El niño es tan grande, delante de nuestro Dios, porque sus manos están, porque sus manos están por él. Siendo con Dios medianero, San Juan bienaventurado. Cristo que nos bautizó, y también San Juan de Dios, Cristo que nos bautizó, y también San Juan de Dios. Con la bendición de Cristo, fue el agua que recibió, con la bendición de Cristo, fue el agua que recibió. La Virgen María, de nuestro Padre San Juan Bautista, clara voz del Evangelio, Padrino y Heredero del Cielo de la Tierra, Santo Milagroso de la Corte Celestial, hoy en su séptimo día de su santa novena. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración. De fe es una luz y conocimiento, con que sin haber creído lo que Dios dice y la Iglesia nos propone, es lo mismo que decir que es un obsequio que hacemos a Dios como bondad infinita, que no puede engañarse ni engañarnos, y asistiendo con toda firmeza y seguridad y confianza, de ser asistido lo que Dios dice y la Iglesia nos propone. Ángeles que van tentando a la Iglesia jerarquía, líbranos de tentaciones y ampararnos, Madre mía. Líbranos de tentaciones y ampararnos, Madre mía. Señores dueños de casas, si me atienden, me diré. Señor, el dueño de casas, si me atienden, me diré. Si me atienden por esclavo, por servirle, moriré. Si me atienden por esclavo, por servirle, moriré. Señor, el dueño de casas, si me atienden por esclavo, y me atienden por esclavo, por servirle, moriré. Señor, el dueño de casas, si me atienden por esclavo, y me atienden por esclavo, por servirle, moriré. Señor, el Brothers esclavo, por servirle, moriré. Señor, el dueño de casas, si me atienden por esclavo, Veniente soberano, naciendo de piedra dura, a tu cuerpo vestidura, te acreditas más que a humano, a Dios tienes en tu mano, y de María el agrado. Siendo con Dios medianero, San Juan bienaventurado, siendo con Dios medianero, San Juan bienaventurado. Siendo con Dios medianero, San Juan bienaventurado. Siendo con Dios medianero, San Juan bienaventurado, San Juan bienaventurado. San Juan bienaventurado, San Juan bienaventurado, San Juan bienaventurado. Basta últimos años, style y la basitia de casa dentro de este Biden nombre, San Juan bienaventurado, San Juan bienaventurado, San Juan bienaventurado. San Juan bienaventurado, San Juan bienaventurado, San Juan bienaventurado. ¡Gracias! ¡Gracias!